Joder, conduces como el puto culo, ¿va? Mierda, ya vuelve a por ti Ve con cuidado, esos cazadores podrían estar en cualquiera Seguro que esos enemistas de mierda no meten estabilizadores Mira, agente, si por mí fuera habrías muerto hace tiempo Pero Joseph tiene otra idea y quiere hablar contigo Eso es lo que vas a hacer, no te preocupes Mis cazadores te llevarán hasta él Pórtate bien, bombita Mierda, ya vuelve a por ti Agente, me alegro de verte Ve con cuidado, esos cazadores podrían estar en cualquier sitio Si quieres que tienes lo necesario, no te equivocas Siempre habrá algo que necesites No te preocupes por él Puede que antes fuera un poco dura No me estoy disculpando Simplemente lo reconozco No me fío de los desconocidos Pero si Eli dice que eres legal, me quedaré con eso hasta que vea lo contrario Si me demuestras lo que vales, tú y yo nos llevaremos bien El asunto es que Whitty quiere poner en marcha una emisora de radio pirata A Eli le dijo que ayudaría a organizar a la milicia Pero fijo que lo que quiere es poner su música En fin, vamos a darle el gusto El problema es que no puede emitir nada La secta está bloqueando la señal en toda la zona Nos contó cómo lo hacen Al parecer hay dos torres de radio con inhibidores Y un tercer inhibidor en la unidad móvil de una patrulla Ocúpate primero de las torres Así despejarás la señal para poder localizar a la patrulla Te avisaré cuando la encuentre Si lo haces Tal vez empieces a convencerme de que eres de fiar Ojalá fuera más fácil conseguir munición Si cuidas tu equipo, no te fallará cuando más lo necesites elbows le puse le puse le puse le puse le puse le ap雪 A veces pienso que la naturaleza es omnipotente. Los baches me dan gases, así que... Abre una ventanilla. Abre una ventanilla. Tienes que estar cerca. Destruye el cuadro de control en lo alto de la torre. Búscate la vida, pero que haya fuegos artificiales. Destruye el cuadro de control en lo alto de la torre. Destruye el cuadro de control en lo alto de la torre. Destruye el cuadro de control en lo alto de la torre. Destruye el cuadro de control en lo alto de la torre. Tienes que estar cerca Destruye el cuadro de control en lo alto de la torre Búscate la vida, pero que haya fuegos artificiales Tienes que estar cerca Destruye el cuadro de control en lo alto de la torre Búscate la vida, pero que haya fuegos artificiales No puedo quedarme aquí Espero que no tengas vértigo Eso servirá La siguiente está al noroeste En un acantilado con vistas al hotel Si llevas un traje aéreo, es hora de usarlo Procura no estamparte ¡Cabum! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Uno de vosotros lo será Otra vez no Sé que sufres El señor da y el señor quita Pero no eres el único al que prueba Yo estaba casado ¿A qué era preciosa? Estaba embarazada de nuestro primer hijo Apenas éramos unos chavales Y yo tenía mucho miedo De ser padre Y por el dinero Pero ella no Confiaba en que todo iría bien Siempre tuvo fe Un día al ir a ver a una amiga Tuvo un accidente Y Dios se la llevó Me llevaron al hospital Y me metieron en una sala con una criaturita rosa llena de tubos Y me dijeron Y me dijeron que tenía que ser fuerte Porque mi hijita iba a sobrevivir Dios iba a cuidar de nuestra hija Y me dejaron a solas con ella Y me quedé Mirando A mi hija Tan indefensa Tan inocente Y solo me tenía a mí Un don nadie Sin dinero Sin nada Y en ese momento Supe que Dios me ponía a prueba Que había puesto un camino ante mí Y que tenía que elegir Así que acaricié A mi hija Y me incliné para olerla Rezamos juntos Pidiendo fuerza Y sabiduría Y entonces Escuché El plan de Dios para mí Cogí con los dedos El tubito de plástico Que tenía pegado A su Rostro angelical Y lo cerré De un pellizco Al cabo de un rato Empezó a padalear un poquito Y luego nada Quieto Liberación El Señor No da allí El Señor Lo quita Dolor Sacrificio Todo es parte De su prueba Hay que demostrar Que podemos servir A Dios Pida lo que pida Viene yo El Señor No da allí ¡Suscríbete al canal! ¡Colomb es tu cometido! ¿Quién? Sacrifica al rebaño. ¡Fuerte a los débiles! ¡Entrenar! ¡Cazar! ¡Matar! ¡Sacrificar! ¡Fuerte a los débiles! ¡Sí! ¡Sacrifica a los débiles! ¡Entrenar! ¡Cazar! ¡Matar! ¡Entrenar! ¡Entrenar! Bien. No está mal. ¡No está mal! ¡Perfecto! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No puedo quedarme aquí. Gracias por ver el video. ¡Salgo por patas! 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 ¡Salgo! ¡Qué burrata! Los hay. Seguro de venir que alcuna con conejos. ¡Pss! ¡Joder, se pone ahí yo! ¡Eh! ¡Veo a los malos! ¡No me caéis bien! ¡Ahí está! ¡Iro alucinante! ¡Bum! ¡Eso ha dolido! ¡Fujamos el rebaño! ¡Refuerzos en camino! ¡Ay, tío! ¡En los huevos otra vez no! ¡Emergencias! ¡Me han dado! ¡En el cipote! ¡Abajo! ¡Tenemos a un infiel! ¡Abajo! ¡Los huevos se acercan desde el oeste! ¡Qué guay! ¡Ah! ¡Se detiene! ¡A la cipote! ¡Mira por acá! ¡A la pared! ¡Los huevos! ¡Suscríbete! 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 ¡Perrito! ¡Suscríbete! 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 ¡Huah! No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.